Dale, ahí, máquina Os juro que no entiendo este hombre Tanto pedo, tanto gas, tanto todo Va a caer aquí Por Estos materiales, sobre todo Y esto Que me interesa mucho A ver Hay dos opciones, o tú bajas aquí O tú bajas aquí No tengo modo para subirte, así que Tampoco tengo ganas Mira, yo tengo una máquina expendedora aquí Están dando muchos motivos para no subirte Ojo, más motivos para no subirte Bueno, ahora sí que te subo Tranquilo O tú me bajas Total Si nos lo podemos pasar muy bien siempre Hombre No tienes que cambiar Ay, de verdad Más minis aquí Bueno, más minis No he encontrado ni un solo mini aquí Voy a seguir lutando Y ahora voy a por esa gente ¿Sabes lo bueno que es disparar así con un frango? Que disparas un tiro y ya no sé Ni se mueve En plan Y ya Buah Siente de un bien Tonto ahí arriba Lo rusheo, eh Por nada Lo rusheo y se piran los dos Ojo Se está andando bien aquí, eh ¿Dónde me dispara, guapo? Cosas legendarias También ha visto las cosas legendarias, eh ¿Dónde me dispara, guapo, 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 guapo Ese no quiere nada con nadie Eso que te lleva, guapo Por no hacerme caso No me taparía, pero es que Por aquí fijo que está viniendo No, de verdad Fijo que está viniendo gente Desde fuera de punto Para meterse a punto Y pues Como que si no me tapo Bidón y por ahí hay cosas de estas Asegurarse una bajita Nada ¿Ves? Por eso me gusta llevar el sniper Míralo Ya está El tontito ¿Dónde están disparando desde detrás, cabrón? Y amen Series 1 ¿Dónde está viniendo gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha閻ado? A mi no es de lo que pensaba Una penita lo siento De verdad Por aquí tenía yo Creo que tengo lanzadera Dos de hecho Escuchan desde súper alto Súper lejos que digo Mira, esto ahora mismo, eso de allí sería una kill No puedo andar sin sniper yo Míralo, ahí hay uno Míralo, ¿ves? 81 metros Lo que yo os dije, tío Atento a este tío, eh ¿Por qué suena como que recarga cuando no hay nadie, tío? No sé, no lo pillo Por aquí está el del franco pesado Que hay que andarse con ojo con él, eh De una de estas no vuelo a la cara De momento vamos a ver por aquí No por los tiros Sino porque es punto Por los tiros un poco también, eh No os creéis que yo aquí Me meto pa' punto Mejor me meto pa' punto Que aquí veo que se me lía No, esto no es punto ni cerca, tío Ni cerca de punto Tengo un miedo Voy a ir saltando todo Por él Es que lo que yo te diga Lo que yo te diga ¿Sabes lo que impone ese arma? ¿Tú sabes lo que impone ese arma, tío? Eso tú lo escuchas y dices Madre mía Papasote Vale Así sí que puedo ir Sin problema alguno, tío ¿Ves? Así sin problema, tío Un francotiradorcito de estos Aquí ya tengo 8 kills No sé qué más que hay de mí Y no me muevo de aquí No tengo por qué moverme de aquí Yo Ninguna prisa, tío ¿Cuántos quedamos? Mirad Mirad qué circulito Buah Qué bonito Me acaba de desaparecer En la cara Creo que lo han matado Me quedamos 6, eh 8 kills Estamos bien Estamos bien Uy Perdona, eh Estamos bien Pues eso, Ever Te estaba intentando invitar Pero no me dejaba, tío O sea, solo me dejaba unirme al grupo Y pues Ya estaba empezando una partida O sea que Mucho sentido no tenía eso Ahora cuando acabe esto Te invito Te estaba intentando O sea, te estaba Intentando jugar contigo antes Pero Vi que estaba llena la escuadra Y dije, bueno, pues Nada Y a jugar otro día Me puse ahí a jugar Mierdas y estas De Del creativo Con un colega Y ya está Joder Cómo iba esta gente Exactamente igual que yo Voy a pillar un chili de estos Es que por aquí O sea, están muy mal posicionados, tío Es como que hay muy pocos Pues los pocos que hay Pues duran poco Y pues No sé Los mejoraron Pero Como que Sigue siendo algo que no veo Mira Es Que están los chilis, tío Mira, 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 mira Lo han mejorado Que dura 20 segundos En vez de De 10 Eso no es ni siquiera buena posición Llemos ahí pa' punto Y ya está Que yo no tengo ningún Mira, ¿ves? Dura bastante más Va súper, súper rápido Pero solo cuando vas Caminando, ¿sabes? Me cago en la puta Me he caído A ese tío le pillaba A ese tío le pillaba Así os lo digo A meter un limón No sé con quién está luchando Pero bueno Mejor pa' mí Me he tomado las otras trampas Últimamente Buah Estaba así de asomao Estaba así de asomao Por favor, por favor Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Pero si es que ¿Qué lucro es esta, tío? Así de asomao En mi partida Que esta es la partida de otra A lo mejor te cuela Pero bueno ¿Es la mía, tío? ¿En mi partida así de asomao? Creo que aquí Estoy en punto Pero por muy poquito Va a ir pillando posición Pillo posición Cambio aquí a metal Y a la mierda, tío Le acabas de disparar a mi caravana, tío ¿Tú de qué vas? Ojo, este es el último Estás un poquitín jodido, eh Venga ¿Eso está dentro del punto? Eso no está dentro del punto, eh, guapo A mí no me engañas Te estás curando No es malo Pero tampoco es como De los mejores, eh ¿Tiene arco? Creo que se ha reventado Con el arco ahora mismo He visto una explosión ahí, eh Esto va a jugar súper bien Y ya está, tío Tenemos que ir para allí, ¿no? Vale Es que como piques de nuevo Estás muerto, tío Qué suerte tiene Que no me ha dado Y ni yo a él, ¿sabes? Es que como le de la altura, tío, aquí Como el arco me funde, tío Con la más suerte no se puede tener, eh Con la más suerte no se puede tener, eh Bueno También, ¿no? Venga Vamos por tuyo Pesado Es copia ¡Suscríbete al canal!